Bueno, primero presentamos, en este caso, aquí he estado con Miguel Romés, el secretario de esta fija, de esta bodega, y sobre todo, una interpretación del patrimonio que yo creo que es loable, y que deberíamos dar un día que ha recibido por la asistencia de la presidenta. A su derecha, el director de departamento de la Universidad de Palabria, de Valencia, a su derecha, el propietario, de que se sonteaba, de CIR también, para comentar a los propietarios, que se sonteaba colaborador en esta actividad, a mi siniestra, pero no por siniestra, sino por colaboración y a mí. Soy surdo, y tengo que decir que soy surdo, tígido a la de Gema. Por lo cual, soy el director de la Universidad de Palabria, y al final, en ese sitio, al resto, ni la edad de la mañana, José Antonio Níñez Ruiz, medievalista, miembro también de la Universidad de Palabria. La idea y el nacimiento de todo esto fue una cuestión práctica y simple. Querés es algo más que lo generalmente estamos visualizando. Querés tiene un pasado, y en ese pasado hay elementos que nos permiten, digamos, a este retraso, y este es el elemento en el cual hemos planteado, en este caso, los profesores y medievalistas, generar una actividad sobre la alimentación. ¿Qué cosa no es la más cercana que lo que nos comemos y qué comemos y qué hacemos en la alimentación? Con la nueva alimentación, en el pasado, pues se ha hecho una introspección documental, en fuentes, en este caso, sobre todo, y da la gracia del elemento de 3 y el archivo municipal, el permitirnos reducir esta fuente, y también, en este caso, a los archivos que han detectado, los archivos de marcas, el poder aportar también los documentos. Bueno, pues, se ha hecho una pequeña cuestión documental, y los identificadores que van a comprobar la mesa de donos, pues, van a interpretar, van a interpretar, lo que vamos a hacer en un acercamiento, a cuál es la alimentación, y qué similitudes pueden tener con nuestras prioridades, sobre todo, por qué montearla, revés a aquellos, tan cercanos, y por qué en realidad la montea, por qué lo vino a los títulos, por qué esto vino desde el secuelo, por qué, es decir, miel de rachos cortesanos, de ese que también hay que quitar en sus propietarios, por qué no pagamos más, porque vamos a estar ahí con sus propietarios, también tenemos que pagar también las cosas de oro, para la de ellas que están, que han colaborado, y ha registrado un pan, digamos, decir que es un pan, digamos, muy natural, también tenemos que pagar también la ecología de los productos de esa caña, pero no hay que pagar un bizcocho, en base a la de las cosas de oro, que es por el retomar el perdón de la de ellas. Entonces yo, si me permitís, como la mesa de la nota, respetar con los investigadores, yo mismo, pero me gustaría, don Miguel, y esto es una salvo, pues, que usted inaugurara la mesa de la mesa de la nota, y nos diera la entrada a su opinión, y a su opinión. Bueno, pues, en primer lugar, es, juntar algo de mi medida, decirlo que me causó un placer, tener a la arquitectura en mi casa. Yo, no sé, aquí tenemos alguna cosa, si miráis cuál es la ventana, esa torre, si es el medio de la vista, esa muave, hay que decir que es la base romana, porque está, no tenía que estar, es el medio de la comunidad de ahí, allí, detrás, tenéis un mosaico, que es el cuarto, donde hay, todo lo que hay en todo lo que sea, la vid, que te lo digo, pero me dice, para todos, nada más. O sea, que este mundo no ha cambiado tanto desde hace dos mil años. Bueno, ¿qué hemos pretendido nosotros aquí en esta ordecera, con los mismos? Ni más, ni más, ni menos, que revivir la región vitícola más antigua del occidente. Es decir, 250 años antes de la afirmación de Roma, los feminicidios juntaron Cádiz y trajeron la vid y el oro. Y desde entonces, estábamos siendo vinos de mesa. Y en el siglo XVIII, apareció los tres y empujó, digamos, la viticultura, como pasa con todo lo que tiene un enorme éxito. La uva palomina valía doble y producía doble, por lo cual, el agricultor podría elegir entre uno o la cuarta parte. Por lo cual, aquí se han recordado las feres que es fero. No quiere decir que no seamos una región vitivinícola. Y eso es lo que tenemos a fero. Con lo de respeto a la prevención, con lo de respeto a las cosas bien hechas. Y bueno, yo tengo un poco más que añadir. Nada más que decir que ese es un valor que lleva mucho tiempo. Donde se está progresando cada vez. Y que eso es lo que hace divertido, lo que hace bonito a la desaparición, la capacidad de progreso. Una capacidad de progreso que a lo mejor, que tiene que hacer el poco lo vino, vino. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Hace mucha ilusión tenerlo aquí con nosotros. Y espero que sea un día exitoso por nosotros. Gracias.